Yo me voy para alcanzar, voy a ver a tu guerrero A mi no me toca nada, tan carita, yo te quiero Mi corazón, sin grado, sin color, te quiere mi canción Yo me voy para alcanzar, voy a ver a tu guerrero A mi no me importa nada, tan carita, yo te quiero A mi no me importa nada, tan carita, yo te quiero